¡Hola! Mi nombre es Luis Daniel Zambrano y soy un apasionado por la creación de videojuegos y soy un geek a tiempo completo. Como director creativo de TeraVision Games, he tenido la oportunidad de trabajar con mi equipo en más de 80 juegos para clientes como Disney, Nickelodeon, Atari, entre muchos otros. Lo que más me apasiona es crear juegos en donde los gamers puedan expresar el amor que tienen por universos imaginarios. Como jugador solo necesitas agarrar tu control, encender tu consola y tener muchas ganas de pasarla bien. Nuestro trabajo como game developer es meternos en la cabeza de nuestros jugadores para entender sus gustos, expectativas y necesidades, ya que para nosotros ellos son los protagonistas de las experiencias que creamos. Para eso nos valemos de las prácticas de IOX, también llamado User Experience, el cual nos brinda herramientas y metodologías para gestionar nuestros proyectos y mejorar la experiencia de nuestros jugadores. Además, las opiniones, sugerencias y la percepción de quienes prueban los juegos son la brújula perfecta para guiarnos a muy buenos resultados. En este curso de Domestika, aprenderás los fundamentos necesarios para la producción de un videojuego. Te compartiré conceptos de User Experience que te ayudarán a desarrollar productos interactivos para tu público objetivo. Como proyecto final, haremos una prueba de User Experience o Playtest que nos permitirá evaluar muchos aspectos de nuestro juego y entender cómo lo están percibiendo nuestros jugadores. Primero, te contaré qué es UX y qué es un productor de videojuegos. Te recomendaré algunas herramientas y te ayudaré a entender el alcance de tu videojuego. Seguidamente, hablaremos de metodologías ágiles de desarrollo y artefactos que te ayudarán a mantener la visibilidad de tu proyecto. Te contaré en qué consiste un Playtest y te aconsejaré cómo puedes hacer uno de bajo presupuesto. Luego, te explicaré cómo reportar esos resultados de manera objetiva. Y para finalizar, hablaremos un poco de soft kills y algunos consejos para entrar a la industria desde mi experiencia. Al terminar este curso, sabrás ejecutar pruebas de UX para saber cómo funciona tu juego mucho antes de que llegue a las manos de estos jugadores. Para tomar este curso, no necesitas conocimientos previos en desarrollo de videojuegos. Solo necesitas manejar un nivel muy básico de herramientas de edición de texto y hojas de cálculo. Este curso va dirigido a cualquier persona que quiera desarrollar productos interactivos que sean intuitivos y muy útiles para sus usuarios. Dale Start al control de tu proyecto y prepárate para aprender jugando.